¡Ey! ¿Qué? Esto voy a enseñar por aquí un poquito, ¿no? Camiseta que usé el otro día, pues, para celebrar cosillas, ¿no? 12 Champions y todo eso, ¿no? Bueno, eso no es importante. Sí, 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 sí que lo es. Pero no es lo que vamos a comentar hoy. Porque lo otro que vamos a comentar es este. El otro Ronaldo. El otro Ronaldo se reveló hace un tiempo, hace unas semanas ya. Un mes, puede que haga ya. Se reveló por unos comentaristas rusos que estaban haciendo comentarios para el propio FIFA 18. Y hablaban de Ronaldo, ¿no? Y ya es oficial, ya es oficial que Ronaldo va a estar en el juego. Y aún no sé si en último instimo que... Ahora lo vemos eso. Pero vamos a ver esto. Bueno, información sobre el lanzamiento de FIFA 18 que saldrá el 29 de septiembre de 2017 en todo el mundo. Ojo a eso, ¿no? Creo que siempre sale al mismo tiempo, ¿no? En todo el mundo. Diría que sí, diría que sí. Y aquí tenemos el tráiler que revela, pues, revela lo que revela. Vamos a verlo, vamos a verlo y vamos a reaccionar. No lo he visto. Solo he visto que salía Cristiano. Ojo. Ojo. Ojo al bicho, ¿eh? Ojo, ojo al bicho. Qué maravilla, qué maravilla Cristiano, ¿eh? Falta clara, amarilla. Sus amarillas. Ojo, ojo, ojo. La va a embarcar, ¿eh? La va a embarcar. Ojo, madre mía, qué gráficos, ¿no? Madre mía, el bicho. El bicho siendo portado en juego. Madre mía, cuánto tiempo ha sido de eso. Ahí está el su... Madre mía. Míralo, 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 el bicho. Ronaldo Edition. Lo he leído antes, pero no me lo creía. Bueno, lo he leído en lo de Ronaldo, pero Ronaldo Nazario. PS4, ¿qué dices? Hola, 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 hola. Quiero ver eso otra vez. Quiero ver eso otra vez. FIFA se pasa a la Play. FIFA se pasa a la Play. Se ha pasado a Play. Se ha pasado a Play. No, le he dado esto sin querer. Quería pararlo, quería pararlo en ese frame. Bien, Ronaldo Edition, la voy a comprar, no lo dudéis. No lo dudéis, vaya. Y el FIFA se ha pasado a Play. Se ha pasado a Play, se ha pasado a Play. Vamos a leer. Reserva la edición Icono. Supongo que la edición Icono será esta de Ronaldo. Y el Icono será Ronaldo. Vamos a suponer que sí. Y consigue acceso anticipado de tres días a FIFA 18 que te permitirá jugar desde el 26 de septiembre hasta 40 sobre Sorollumbo Premium para FIFA Ultimate Team. Cesiones en fútbol de Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario. ¡Ojo, cuidado! Jugadores cedidos del equipo de la semana y más contenido genial. ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! Este año no han hecho la de poner a cuatro jugadores. La verdad es que, a ver... Como idea no estuvo mal, pero esto es mejor. No, el bicho, el bicho. Ya está. Han puesto aquí al mejor jugador del momento. Y eso no me lo puede negar nadie. Gracias al motor Frostbite FIFA 18 hace que se confunda la línea que separa el mundo virtual del Real. Y consigue darle vida a los héroes, a los equipos y a las atmósferas que se viven en los partidos de verdad. Sí, muy bien. Todo así. No dice nada más. Quiero la Ronaldo Edition, tío. FIFA 18, Ronaldo Edition. No pone si es para Play o es para Xbox. Pero aquí ha puesto lo de la PS4 Pro. ¡FIFA se ha pasado a Play! ¡FIFA se ha pasado a Play! Llevábamos años esperando esto, ¿eh? Llevábamos años esperando esto. Por cierto, llevo tiempo sin subir vídeos y todo eso. Estoy en el último Fall 21 de mayo. Ya os explicaré, ¿vale? Ya os explicaré, pero ahora mismo no tengo tiempo de hacer vídeos. Hago este porque es algo muy importante, ¿no? Vamos a ver esto. Vamos a ver esto de Ronaldo Nazario. Ofertas por reservar FIFA 18, edición Icono, Ronaldo y estándar. ¡Ah! Que la de Ronaldo es otra diferente. Vale, está la edición Icono. Vale, vale. Tranquilidad. ¿La cuenta atrás ha empezado? FIFA 18 estará disponible. ¿Es así? Reserva la hora para conseguir ofertas increíbles como acceso anticipado a tres días con las ediciones Ronaldo e Icono. Ah, vale. La Icono. Ah, vale. La edición Ronaldo es la Deluxe. Y la Icono es la Super Deluxe. Vale. Yo ahora mismo no sé cuál me voy a comprar, pero una de las dos seguro. Tendrá que ver precios, ¿no? Y todo eso. A ver. La Icon Edition. La edición Icono. Que esta es de Ronaldo Nazario. 120 pagos. Cesión del Icono Ronaldo Nazario. ¿Cómo Icono? ¿No va a ser leyenda o...? No entiendo. No entiendo muy bien eso de cesión del Icono. Ronaldo Nazario. ¿Qué pasa? ¿Van a salir nuevas cartas que son Iconos? No lo sé. No lo sé. No lo sé. A ver. La edición Icono es la más tocha de todos. 120 euros. Y aquí está ahí viendo, ¿no? Lo que habíamos leído un poco antes. Vamos a ver la edición Ronaldo. La edición Ronaldo, ¿vale? Que seguramente será la que pille. Ya veremos. Ya veremos. Ah, no. Espérate, espérate. Que yo no le he ido bien. Espérate que no le he ido bien, ¿no? Reserva y consigue sobre soro y humo premium por valor de 120 euros. Vale, pero ahí no ponen el precio. No son 120 euros. O sea, me he colado, ¿eh? Me he colado, ¿eh? He corregido antes de que me digáis nada en comentarios, ¿eh? No os ha dado tiempo, ¿vale? No os ha dado tiempo. A ver, la edición Ronaldo trae a Ronaldo. No trae a... Trae a Cristiano, digamos. No trae a Ronaldo Nazario. Y trae la mitad de sobre soro y humo premium. Y trae, pues... Un poco menos de todo, ¿no? Trae las equipaciones. No trae los sobres de jugadores cedidos del equipo de la semana. Pero sí que trae acceso anticipado. La mitad de sobre soro y humo premium. Trae a Cristiano. Y trae las equipaciones especiales, ¿no? Vale. Y la edición estándar, pues bueno. La edición estándar es la más flojita, ¿no? Y después está la edición Legacy. ¿Qué es la edición Legacy? ¿Quién compra la edición en Legacy? Bueno. Ahí está. Vale. Ah, vale. Para Xbox 360 y PlayStation 3. Vale. Yo no sé por qué siguen sacando juegos en esas generaciones, tío. Llevan desde el FIFA 15 sin actualizar nada. El juego exactamente igual. Solo actualizando plantillas. Y algún detallito. Bueno. Yo creo que... Yo creo que... Que lo han petado. Lo han petado. Cristiano como partida del juego es... 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 Es top. Es top, ¿vale? Pero topa a este nivel. Al nivel del techo. ¿Vale? Sí. Es topa a ese nivel. Y... Para mí ha sido una sacada. Sacada. Lo estaba viendo. Lo he visto hace un rato, pero claro. No estaba en casa. Aquí me estáis viendo que voy con... Un informe de trabajo. Ya... Ya os contaré. Y... Y cuando lo he visto, tío, he flipado. He flipado. Cristiano como un portada de juego. Y esto de Ronaldo Nazario me he entregado al mismo tiempo que... Que he empezado a hacer el vídeo, vaya. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Y de información de FIFA 18. Si veo que os ha apoyado... Pues intentaré... Subir alguno... Alguno que otro más. Y sin duda para mí... Para mí es un... Sí rotundo. Este FIFA 18. Veremos a ver ya después el tema de Handicap. Y las cosas que hacen. Pero la verdad es que Sports está haciendo las cosas bien. Quitando el Handicap. Pero lo demás lo está haciendo bastante bien. Y está mejorando bastante cada año. Y para mí esto es un paso adelante, vaya. Dije que... Sí que es verdad que con el PS me metí. Porque el tema de que tenía el Barça en la portada. Pero es que a ver... Han cogido... Para el FIFA han cogido al mejor jugador del mundo en este momento. Que tampoco... Tampoco... Tampoco se pueden quejar los del Barça. Han cogido al mejor jugador. Igual que Messi estuvo... No sé cuántos años. Pues ahora le toca a Cristiano. Así que nada. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Hemos visto un poco las ediciones. Hemos visto el tráiler... De revelación. Conozco menos ya... El jugador que va a ser portada del juego. Y... Y me gusta. Me gusta. Espero que... Que después no la caguen, tío. Espero que no la caguen después. En fin. Espero que os haya gustado el vídeo, como he dicho. Si es así podéis dejar un like. Y nos vemos... En la próxima, cracks. Adiós.